El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional Luis Enrique Benítez cuestionó la falta de resultados que se esperaban en este llamado gobierno del cambio municipal. Yo creo que lo que comprometieron en campaña no se ha cumplido, la ciudad no tiene obra, la ciudad está más sucia, el medio rural está abandonado, no hay infraestructura, no se han cumplido aquellos compromisos de hospitales y clínicas que hubo. Pero además dijo que es lamentable que el actual alcalde en funciones no haya tenido el control de sus propios directores. Que no hay presidente, que es solamente el que está cuidando la silla, que no tiene facultades, que no gobierna y que es lamentable que cada dirección y cada director haga lo que quiera y que Durango sea el que se ve afectado. En los vaivenes políticos de que regresa el anterior presidente y de que este no tiene las facultades no le hemos pasado, ya llevamos casi medio año. No hay nada nuevo, ¿dónde está el cambio? Sigue haciéndose lo mismo, ¿qué vamos a escuchar del informe? Estos fueron los señalamientos públicos realizados por parte del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional Luis Enrique Benítez.